Este fin de semana el gobernador del Valle, Wimert Legado Blandón, recorrió el norte del departamento inaugurando obras de inversión social. En el municipio de Cartago acompañó el lanzamiento del programa de la Policía Nacional Revivamos el Parque, que se desarrollará en los diferentes municipios de la región. Felicitar al coronel Fernando Murillo Orrego, comandante de Policía Valle, que ha querido darle a este programa Revivamos los Parques, o Revivamos el Parque, una connotación de dignificar la convivencia de los vecinos. Como gobernador celebro este tipo de iniciativas. Durante el evento se presentó por parte de las autoridades policiales el cuadrante número 2, que se encargará de mantener el orden y la sana convivencia en el Parque San Jerónimo de Cartago, sitio donde se hizo el lanzamiento del programa. El propósito es desterrar el consumo de la droga y todas las actividades de delincuencia que allí se originan. Como gobernador debemos rodear a la policía en esta iniciativa de recuperar los parques. Son un espacio para que los jóvenes, adultos, niños puedan disfrutar de la lúdica, de la recreación y de la cultura. Felicitaciones a la ciudad de Cartago por este programa tan maravilloso y felicitar a los jóvenes, porque el parque es un centro de unión donde todos los jóvenes llegan precisamente para recreación. Las autoridades de policía en cabeza del comandante de la Policía Valle, Fernando Murillo Urrego, agradecieron la presencia del gobernador Delgado, que estuvo acompañado por la Secretaría de Cultura del Departamento, Ana María Jaramillo, y los congresistas, Álvaro López Gil y Mauricio Delgado, entre otras personalidades.